Hola amigos de TechCetera, ¿cómo están? Andrés Sánchez acá hablándoles hoy y hablándoles teniendo en la mano uno de los teléfonos más interesantes que ha salido en el último año, ni siquiera en lo corrido este año 2024, sino en el último año, con ustedes el nuevo Samsung Galaxy S24 Ultra. Y hablando de este teléfono, aunque hay muchísima tela para cortar, hay tres cosas puntuales, tres puntos de los que me gustaría hablarles. Uno, lenguaje de diseño. Dos, el teléfono en sí, qué capacidades tiene. Y tres, quizás lo más importante y en lo que Samsung más se fijó en el evento de lanzamiento de este año, la inteligencia artificial que viene con él. Un gusto estar con ustedes y empecemos. Bueno, hablemos primero del lenguaje de diseño. Parece un Samsung, se ve como un Samsung y se siente como un Samsung. Desde hace dos o tres generaciones, la marca coreana estableció un lenguaje de diseño propio. Un teléfono Samsung se ve como un teléfono Samsung y se siente como tal. Hay elementos que son comunes incluso a la gama A. Se me recuerda un poco a la 53, a 50. Esta generación de teléfonos actuales, todos tienen un lenguaje muy parecido. El lenguaje de diseño, lejos de ser un ejercicio perezoso, es algo que termina beneficiando al usuario. Porque uno puede llegar y decir, ay, igualito al S23. Sí, pero también uno puede decir lo mismo de los iPhone, ¿no? Que mantienen una consistencia. Eso se hace por dos razones. Bueno, tres, pero la tercera la dejo ahí como... La primera, se distingue. O sea, es una decisión marcaria. Es una decisión de que esto es un Samsung, no es otra marca, no es otro teléfono. Sí, el factor es muy parecido a todo lo que hay en el mercado, el rectángulo y todo. Sin embargo, sigo demostrando que es un Samsung y se diferencia de los demás. Entonces, para quien la marca es importante, para quien quiere establecer que tiene un teléfono de una marca y no de otra, ese ese atributo es bien importante. La segunda, eso es algo de lo que no se habla mucho, pero en el mundo del diseño, el lenguaje de diseño y la consistencia de éste tiene una gran ventaja para el usuario y es que no se pierde mucho valor de reventa. ¿A qué viene el asunto? Hasta hace unos años, Samsung en cada generación presentaba un teléfono esencialmente distinto a la generación anterior. Eso era interesante, permitía explorar distintos diseños y todo el caso, pero tenía un efecto. Y era que si uno tenía el S8, cuando salía el S9, el S8 inmediatamente perdía muchísimo valor porque era bastante obvio que no era el último teléfono, era bastante obvio que no era la última generación, el último que retenía el valor. En cambio, cuando tú mantienes un lenguaje de diseño coherente y a lo largo del tiempo, el teléfono sigue reteniendo valor así hayan pasado dos o tres generaciones. Por eso marcas como Apple, por eso marcas como Audi, por eso marcas como Mercedes, los siguen manteniendo vehículos, productos, diseños que son eternos en el tiempo, que se mantienen en el tiempo para que se siga entendiendo, que se siga reteniendo el valor. Así no sea el último teléfono, así no sea el último vehículo, así no sea el último dispositivo. Entonces es bien interesante porque eso sobre todo beneficia mucho al usuario, que no se sientan saltos inmensos en términos de diseño de generación en generación. Y la otra, que es la que yo les digo como que queda como por ahí en el aire un poco, es el hecho de que mantener un diseño relativamente similar, mantener un diseño relativamente coherente a lo largo del tiempo, facilita la reparabilidad del teléfono, facilita la reparabilidad del dispositivo. Vuelvo y les digo, es un más o menos, porque también depende de que listo, una generación el dispositivo sale con un diseño, a la siguiente generación lo mantiene, pero resulta que la marca decidió utilizar pegamento en vez de tornillos, pues ya se dañó eso completamente, la reparabilidad del teléfono. Entonces sigue siendo como una variable ahí, como que sí, como que no, pero en todo caso sí facilita y debería facilitar mucho la reparabilidad. De hecho, este teléfono, a pesar de ser de última generación, en canales expertos de tecnología, en el reseñadores expertos en reparación, ha salido muy bien calificado porque es fácil y económico y rápido reparar en caso que haya algún daño. Ahora hablemos de las prestaciones. Punto 2. Hablemos de las prestaciones del teléfono en sí. Primero, el color. Miren lo que tengo acá. Este es un teléfono de titanio. Es un teléfono que integra titanio a su chasis. Todavía tengo dudas exactamente dónde. El color puede ser un indicador, pero sabemos que lateralmente estos bordes tienen alta cantidad de titanio y sabemos que es un material que se ha hecho presente mucho en el último año. Entonces uno diría, ay, Samsung copió otras marcas que incluyeron titanio. No, no necesariamente. De hecho, no es primera vez que Samsung, acá en este momento, este es el Galaxy Watch Ultra 5 Pro. El Galaxy Watch 5 Pro. No sé dónde le puse ese ultra. Pero bueno, este reloj es 2022 más o menos. Sí, 2022. En este momento van en el 6, que se lanzó en 2023. Este reloj es de titanio. Este reloj ya tiene integrado. Ninguna marca se puede decir que como que hay desde el año pasado apareció el titanio. No, muchas marcas lo han utilizado durante muchísimo tiempo. Ha aparecido en componentes internos, en componentes externos, pero el titanio tiene gran relevancia. El titanio viene de hecho del mundo aeronáutico. El SR-71 Blackbird es un teléfono, es un avión supersónico hecho con titanio. ¿Qué ventajas tiene ese material? Uno, el teléfono es más liviano y lo es. Yo tengo y soy, de hecho, mi teléfono de todos los días es el Galaxy S23 Ultra y el S24 es más liviano a pesar de que es más potente y tiene la misma batería y tiene casi el mismo panel. Dos, es un material que es mucho más fácil, ¿cómo decírselos? No deja huellas, no se raya tan fácil. Si envejece, si uno no le pone protector, el material envejece y toma cierto... pero creo que eso, eso de hecho, lo hace interesante. Pero una de las cosas que me ha gustado es que no deja tantas huellas como los teléfonos que tienen paneles de vidrio, que se ensucian, que hay que ponerle esforzosamente protector. Ese no es un problema que estoy teniendo en este teléfono y los bordes se mantienen bien y se mantiene el color, se ha mantenido muy bien. Entonces, en ese sentido, la llegada del titanio creo que está bien recibida y eleva el valor de la propuesta que está haciendo Samsung con su S24 Ultra. Las otras cosas que tiene el teléfono. Bueno, tenemos un panel de 6.8 pulgadas. Es claramente como nos tiene acostumbrados Samsung, un panel de altísima calidad. Si ustedes están viendo este vídeo desde una tablet, desde un teléfono, independientemente de su marca, lo más posible es que sea un panel Samsung. Incluso en teléfonos Apple, Samsung es proveedor de paneles. Entonces ellos tienen buena experiencia, tiene alta tasa de refresco, 6.8 pulgadas como dije, más de 1000 nits de brillo. Es impresionante como se dan cuenta. En este momento estoy, acá no tengo ninguna luz de apoyo ni nada. Estoy simplemente con la luz del sol. Está haciendo muchísima luz y sin embargo el panel es perfectamente visible sin ningún problema y también lo sería allá afuera sin ningún problema. No se ve afectado por esta cantidad de luz. El panel funciona y funciona muy bien. Alta tasa de refresco variable. Uno la puede establecer en automático, la puede fijar. En el modo gaming eleva la alta tasa de refresco para que uno tenga el mínimo de latencia posible. En cierto consumo de contenido, sobre todo los de altísima calidad, los de altísimo nivel de resolución también aumenta la tasa de refresco. Entonces es un teléfono que es muy inteligente y funciona muy bien y entiende el entorno en el que está. Las cámaras. Ustedes ven acá cinco cámaras, pero realmente no son cinco, son cuatro. Lo que pasa es que tenemos un sensor de enfoque láser. Samsung ha experimentado a lo largo de los años con mucho tipo de sensores. En algún momento tenía sensor de ultrasonido bien, pero el sensor de ultrasonido tiene ciertas limitantes, sobre todo en ambientes, por ejemplo, con neblina el sensor de ultrasonido no necesariamente funciona bien. Con lluvia, gran cantidad de cosas lo limitaba, a pesar de que es una buena idea y de hecho muchas cámaras profesionales tienen enfoque por ultrasonido, pero en el entorno del smartphone quizás no funciona tanto. Hace unos años se pasó a láser y ha funcionado tremendamente bien. Acá vamos a hablar de las cámaras más adelante. De hecho tiene los sensores que tiene 200 megapíxeles, 50 megapíxeles, 12 megapíxeles y 10 megapíxeles. Samsung abandonó hace unos años, tenía en su línea S sobre todo, la idea de pixeles amplios, pixeles duales, que es algo que sigue manteniendo, pero que todos los sensores tuvieran los mismos megapíxeles. Si no estoy mal, el S10 fue el último, quizás el S20, que tenía todos los sensores de la misma cantidad de megapíxeles, pero como eran megapíxeles amplios, entonces pues recibían gran cantidad de luz. Ellos un tiempo para acá han abandonado eso y han introducido sensores cada vez más grandes y potentes, llegando en este hasta los 200 megapíxeles. ¿Los va a usar uno en el día a día? No, no los va a usar. Los puede uno activar y trabajar con Sper Pro, el complemento al app de cámara para sacarle todo el jugo tranquilamente y sin ningún problema. ¿Por qué no tiene los 200 megapíxeles activados por defecto? Por dos cosas, consumo de batería y consumo de memoria. 200 megapíxeles exigen al procesador. Ahora, no es como que uno se vaya a quedar quieto mientras, ah, es que está tomando la foto y demora cinco minutos, ¿sabes por qué? No, para nada. La toma como cualquier foto convencional, pero el procesador sí se exige, lo que tiene un impacto sobre la batería y a la vez una foto a 200 megapíxeles ocupa mucha mayor cantidad de espacio en memoria. ¿Qué ventaja tiene una foto? Digamos, ustedes toman una panorámica de la ciudad, ahí bien bonita, todo lo que quieran y un punto en esa foto que les llamó la atención. Pueden agrandar, agrandar, agrandar y verlo con gran cantidad de detalle porque hay gran cantidad de información guardada en esa foto. Otra particularidad que tiene, sobre todo el lente principal, es que es un lente luminoso. En el lenguaje de la fotografía se llama luminoso a los lentes que tienen un nivel de apertura, que lo mide una letra, la letra F, si no estoy mal, superior a 1.8. Este es 1.7. En fotografía la apertura se maneja al revés, para los que no lo tienen muy claro, ah, es que 1.7 es menos que 1.8. No, en este caso se considera que es más, es una escala inversa. Al tener F1.7 se clasifica como un lente luminoso, lo que quiere decir que tanto en capacidad de procesamiento lógico, procesador y sensor, como en apertura de física de lente, el teléfono está diseñado para trabajar con bajas condiciones de luz. Con bajísimas condiciones de luz, la fotografía nocturna funciona tremendamente bien, la fotografía en ambientes de poca luz funciona muy bien y eso se le celebra a este Samsung. Funciona muy bien en ese tipo de cosas. Además de eso, ¿qué más podemos decir? Nada. La pantalla funciona muy bien, la sensación al tacto, el sensor de desbloqueo, sensor de ultrasonido. Samsung lo ha venido perfeccionando desde hace unas generaciones. Rápido funciona. Solo tengo un pequeño problema. Como se dan cuenta, yo nunca le pongo protectores a los teléfonos. Me gusta respetar el diseño que tienen. Arriesgado, lo sé, he dañado más de uno, pero no me gusta. Lo que sí hago es que al panel, a la pantalla, le pongo un protector. En este caso, este tiene un vidrio. Cuando le puse el vidrio, tuve que recalibrar la huella. No porque el sensor dejara de funcionar, funcionaba bien, solo que personalmente lo sentí un poco más lento. Sin embargo, el teléfono es tan inteligente que después de cuatro o cinco veces que lo estaba usando y el detectó, que se estaba demorando un poco más, me dijo parece que como pusiste un protector sobre el teléfono, recalibra la huella para obtener una mejor lectura. Lo hice inmediatamente y sin ningún problema. Ya llevo una semana con el vidrio y todo y sin ningún problema. Además de eso, tiene el típico de código, patrón, detector facial, pero personalmente creo que Samsung tiene la fórmula muy bien leída con el detector de huella en pantalla y creo que es mucho más práctico en muchos más escenarios que el lector o que el desbloqueo facial. Entonces, para mí funciona. Última cosa antes de hablar de la inteligencia artificial, el stylus. El S-Pen es algo que viene acompañando a la serie S desde el S-23. Tengo mis dudas si desde el S-22, pero funciona muy bien. Tiene cada vez más, es cada vez más sensible y sobre todo con las funciones de inteligencia artificial, su habilidad, su capacidad se multiplica por 10. Y eso nos lleva al tercer punto. La inteligencia artificial del Samsung Galaxy S-24 Ultra. Este lanzamiento de Galaxy fue bien particular. En TechCetera venimos acompañando a la marca que yo tenga memoria desde el S-9 que yo haya asistido. Felipe Liscano, yo sé que ha leído mucho, desde mucho antes a todos los lanzamientos de Samsung. Y hace poco comentábamos algo. Este fue bien particular, porque normalmente los lanzamientos de Samsung siguen una particularidad. El teléfono normalmente tiene un enfoque. Entonces hay algunos que se enfocan en la fotografía nocturna, otros en la fotografía de retrato, otros en la potencia, otros en los sensores biométricos, cualquier cantidad de cosas. Entonces ese es el tema principal. En este fue inteligencia artificial desde el día uno. Y luego siguen con las prestaciones. En este caso las prestaciones pasaron a un último lugar. No porque no sea un buen teléfono o no tenga buenas prestaciones, sino porque la principal es el sistema de inteligencia artificial que tenemos acá. Primero, ¿sobre qué lenguaje estamos trabajando? Estamos trabajando sobre Gemini. Es decir, la inteligencia artificial de Google. Y entonces, ¿este es un teléfono de Google? No necesariamente. Ya vamos a entender. Gemini es el lenguaje, es el modelo, perdón, esa es la palabra que estaba buscando. Es el modelo de inteligencia artificial de Google y ha mejorado muchísimo durante el último año. Al ser un teléfono Android, pues claramente iba a llegar a su plataforma. Pero desde la generación pasada, desde ese 23, que vimos a la gente de Google subirse a la plataforma y hablar con la gente de Samsung, hablar de la alianza estratégica que tenemos, que tenían, pues sabíamos que iba a llegar algo más importante más adelante. Y es que este es el primer teléfono en el mundo que integra el modelo de inteligencia artificial de Google en sus prestaciones. Primero. Segundo, tenemos el Snapdragon 8 de tercera generación for Samsung. Y eso es bien interesante. Desde el S23, vemos que la alianza que tiene Samsung con Qualcomm hace que personalicen los procesadores para que funcionen bien con el hardware y con la arquitectura que tiene el teléfono. Tercero, One UI. One UI es la capa de personalización de Android que tiene en cada teléfono de Samsung. Samsung, de hecho, cada teléfono de Android, creo que Nokia, Motorola, no Motorola ya, pero Nokia, Motorola por muchísimo tiempo no personalizaba las capas de Android. Tenía Android puro. Samsung lo ha hecho con resultados mixtos. En el S4, en el S5, en el S6, esa capa de personalización era muy invasiva. Ahora ya vemos que se acopló muy bien, que funciona muy bien. Entonces, este equilibrio de alianza con Google, One UI 6 y el procesador Snapdragon 8 de tercera generación, creo que han creado el ecosistema de inteligencia artificial de Samsung. Entonces, listo. Uno dice, el teléfono realmente funciona, eso es lo que se llama en el mundo tecnológico un gimmick, como una cosita chévere, pero que uno usará por ahí de vez en cuando. Déjenme decirles algo. Después de una semana, semana larguita de uso del S24 Ultra, uno sí que lo usa. Uno sí que termina utilizando los modelos de inteligencia artificial o la capacidad de inteligencia artificial que el teléfono tiene. Tres cosas que me han llamado poderosamente la atención. Número uno, la que más he usado, la que más me ha gustado, la edición de fotografía. Es absurdo lo que permite hacer este teléfono. Es increíble. De hecho, acá en el video abajo van a encontrar un link a una reseña que hicimos en Techset era mostrando ejemplos de cómo puede editar fotografía, cómo puede quitar detalles, cómo puede agregar detalles, cambiar la geometría, todo el caso. Una de las cosas que más me ha impresionado es cómo puede quitar reflejos. Les pongo este ejemplo. Creo que a muchos nos ha pasado. Van ustedes en un avión, sentaditos, tranquilos y afuera el atardecer más espectacular. Sacan el teléfono, deciden tomar la foto. Cuando ven la foto se dan cuenta que quedó el reflejo del teléfono o de su mano o de su cara porque hay una luz atrás y entonces se arruinó la foto y no pude mostrar adecuadamente cómo está funcionando o cómo se ve el atardecer desde este avión. Borra reflejos. Ustedes entran, editan la fotografía, le dan al botón de inteligencia artificial y él borra el reflejo sin ningún problema. Quita elementos, distingue elementos, los mueve, los cambia, quita reflejos y todas las prestaciones adicionales convencionales aumenta brillo, disminuye brillo, aumenta saturación, cambia el equilibrio de blancos, cambia el enfoque, así la fotografía ya haya sido tomada. Es impresionante. Y ojo, una particularidad. Para hacer todo esto, la fotografía no necesariamente debió haber sido tomada con un S24. Si ustedes tienen una fotografía que tomaron con una cámara, con otro teléfono, con el que sea, simplemente la guardan en su S24 y pueden editarla como quieran. Eso me ha llamado mucho la atención. Segunda cosa, la traducción en vivo. Hasta ahora no he tenido la oportunidad, de usarla en llamada, pero sí mucho en WhatsApp. Resulta, caso anécdota familiar, tengo un primo que habla coreano, fluido en coreano, y dije, oye, vamos a hacer un experimento, por favor escríbeme algo, yo te respondo. Lo primero que hizo fue que detectó el idioma y me pidió una descarga de paquete de idioma. Cuando me pidió esa descarga, tuve acceso a todos los idiomas que tiene, y descargué. Descargué francés, inglés, alemán, descargué absolutamente todo. Polaco, todo descargué, y coreano. Luego, empecé a tener la conversación y en tiempo real él iba traduciendo. La otra persona me contó que a pesar de que la conversación le pareció un poco formal, a pesar de que estábamos en una conversación informal, era perfectamente entendible y lo estaba haciendo muy bien. Esa traducción en tiempo real de verdad me deja impresionado. Como les digo, todavía no he podido usar la llamada, la traducción en tiempo real, pero ahí vamos. La tercera, el tercer uso que más me llamó, la atención, las notas. No nos echemos mentiras, el app de notas de Android por defecto no es necesariamente muy buena. Y Samsung ha venido mejorándola mucho, sobre todo desde el Note, desde la serie Note, porque permitía entender texto, traducir, desde el S Pen y todo esto. Y pues como ahora este tiene el S Pen, pues heredó muchas de esas características. Pero ahora ya me permite entender tono, pero ahora ya me permite transcribir grabaciones a notas, ponerle determinado tono o que me haga un resumen de la conversación de una hora que acabo de grabar y que me esté poniendo los bullets más impresionante. Es increíble lo que este teléfono permite hacer a nivel de inteligencia artificial. Eso como las grandes cosas, pero cosas tan sencillas como cambiar el fondo. De hecho, el fondo del teléfono, cuando uno lo quiere cambiar, él le dice, bueno, tengo estas opciones por defecto, vienen estas de fábrica, pero tengo estas que son generativas. Entonces, con unas pocas opciones, uno puede decir una flor amarilla, transparente, puesta en un fondo oscuro. Y él genera eso, lo integra y lo pone. Entonces, los fondos ya pueden ser personalizados uno a uno. Hay infinitas combinaciones en ese sentido. Entonces, el grado de personalización es alto. Esta es una apuesta interesante. Hay una cosa que llama la atención. Uno dice, inteligencia artificial es el tema de moda. Entonces, pues Samsung se subió. Pero de hecho, si ustedes van al YouTube, perdón, el global de Samsung, el oficial de Samsung, van a encontrar videos larguísimos con los ingenieros de Samsung y con invitados que traen hablando de inteligencia artificial generativa, de cómo se integra dispositivos, de cómo se integra el internet de las cosas, de cómo vive en el ecosistema y cuáles son los peligros y las ventajas de integrarlos a nuestros dispositivos de uso del día a día. Es bien interesante y ahí uno se da cuenta que hay todo un proceso detrás, que hay toda una metodología y toda una aproximación chévere hacia el mundo de la inteligencia artificial. Entonces, es este, el nuevo Samsung Galaxy S24. Una última cosa, 5000 miliamperios de batería. Una última cosa, no dura tanto. Samsung ha mejorado mucho en el nivel de batería, pero entre más use usted la inteligencia artificial, más va a afectar la batería. ¿Mucho? No. ¿Llega al final del día? Sí. Lo que pasa es que estoy llegando con 20-25% de batería al final del día, mientras que el S23 Ultra me tenía muy mal acostumbrado porque llegaba con por encima del 30. Pero creo que es una... es un precio pequeño por pagar, por las ventajas que estoy teniendo, por las capacidades que el teléfono está desarrollando y por todo lo que se puede lograr con él. Seguiremos hablando, visítenos en TechCetera, www.techcetera.com, donde vamos a seguir hablando del S24, vamos a ver su capacidad de juegos, cómo la inteligencia artificial vive en el día a día. Pero hasta ahora, impresionante, impresionado y un muy buen teléfono que tenemos acá de la mano de la inteligencia artificial. Un gusto y nos estamos hablando.